Aquí tenemos otra postura salvando ese problema de estar boca arriba por el tema de los ronquidos. Igual, la gente cuando duermo de lado hay veces que me solapa una pierna y ya esta sacriuliaca se altera. ¿Cómo corregimos eso? Aquí. Podemos poner aquí o un almohadón aquí. Eso hace que nuestra zona sacriuliaca está neutra, tenemos una espalda totalmente recta y la columna con esta almohada nos salva esta distancia. Esta sería la postura correcta. Hay veces que si tengo problemas del hombro me puedo tener una alternancia y dormir del lado derecho. Sí, siempre es mejor del lado izquierdo, pero del lado derecho siempre y cuando sea fuera parte de las direcciones. Cuando vayamos a dormir hay que intentar. Si cenamos, cenar muy pronto y cuando vayamos a dormir que a nivel estomacal la digestión esté hecha, que ya vaya por por otras zonas.